Quiero cantarle, gracias a María, con notas del alma, esta melodía. Yo quiero cantarle, gracias a María, con notas del alma, esta melodía. Nación, 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 en donde una nación nació, para la gloria y la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz, paz y ventura, ventura y paz. Segundo ministerio a la visita de la traseñada suprima Sánchez Avento. Padre, con la gracia de nuestro Estado, cada hombre, venganos a su reino, a la voluntad de la tierra, como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos en ganamiento. Nación, 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 nación.